¡Farmar la lucha de la ciudad de Valencia! ¡Nos va a disfrutar del paquete corresponder a la jornada número 30 del campeonato gigante, la Giga Petrovia que enfrontará el Norte de Banco Uniós Esportiva frente al Grupo Eléctrico Os Ajuda. El Zeguiz presenten para unir sobre mis alineaciones. Grupo Eléctrico Os Ajuda. Andrés. ¡Eh! 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 ¡ Número 2, Coné. Número 7, Banquero. Número 10, Imorra. Número 12, Juanfran. Número 14, Xavi Torres. Número 13, Javi Venta. Número 18, capitán, Sergio Ballesteros. Número 22, Gustavo. Número 22, Cabral. Número 23, Verdo. Número 24, Guetzal. A la banqueta, Keiro Navas, Navarro, Faridós, Valladó, Delordo, Trotel y Elzar. A la banqueta del norte, entrenador, Juan Ignacio Martínez. ¡Sí! Levante, 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 que tu coraje, tus brillos, ven, tu chias, tu familia. Levante, levante, aficionados. Tenemos un futuro pre-conquistado. Hablarás de la humildad. Y habrás de la fossa. Con chus, poder y consilio. Amor, ciudadanos. 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 El Río Paquín Esto es Manu, ¿no? Mira la gacela, mira ¡Qué bueno que Robert sido, tío! Sí, se me tira la perna bien ¡Vamos, Fácil, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Fácil, vamos! ¡Qué bueno, Andrés! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!